Estamos en conexión con Elena Bastidas. Elena, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Encantada de saludarte. Buenas tardes. Elena, un placer tenerte aquí. Déjame además que te dé la enhorabuena a ti y a todo el equipo que lleváis muchos años peleando por esta historia. Yo creo que en un caso como este, en el caso Mónica Oltran, en el caso de su marido, en otros casos en los que estáis, se demuestra que la política tiene un valor y que por mucha campaña que añade intento de desprestigio, hacéis una función muy importante, porque esto no es una cuestión estrictamente, como dice Chimo Puig, es una cuestión política. No, no es una cuestión política. Es una cuestión de justicia, cogiendo desde la J hasta la A. Todas las letras quedan representadas. Elena, hemos escuchado esas declaraciones de Chimo Puig. Hombre, a mí me deja sobrecogido escuchar de un ejecutivo palabras de lo siento mucho, siento mucho afecto, cuando no he escuchado esas palabras por la menor, abusada por Teresa, ni por su pareja, ni después de que los despidieran del hospital en el que los han despedido. ¿En qué cabeza cabe todo lo que ha ocurrido y cómo puede ser que la respuesta política acabe siendo esta por parte de Chimo Puig? Pues nada, Carlos, muchas gracias, porque yo creo que muchos hemos sido, o algunos hemos sido, los que hemos estado contracorriente desde que conocieron los hechos, desde que se dictó sentencia. La primera sentencia condenatoria en diciembre del 2019, lo que intentamos poner y sacar a la luz toda esta barbaridad, por dejarlo ahí, de la gestión que se había realizado en este caso, pero en otros muchos más, como hemos descubierto con el paso de los meses. Y, lamentablemente, hemos escuchado al presidente Puig una vez más que no está a la altura. Escuchamos palabras de afecto, de reconocimiento a la vicepresidenta Oltra, cuando, bueno, no solo en el caso de Teresa, sino en la gestión en general de los centros de menores, sino también en los centros de mayores, todo lo que ha pasado durante la pandemia, los muertos en residencias, los muertos que hubo en un incendio de Moncada, que todavía se ha adignado a dar explicaciones, todo lo que pasa con la discapacidad, y no ha tenido niquiera que pedir disculpas, perdón, no ha tenido tiempo, ni nadie del Partido Socialista, ni nadie del Consejo, ni de los tres partidos de izquierdas que conforman el Botanic, no han tenido jamás una mínima palabra de afecto, de reconocimiento, de aliento, de apoyo y de solidaridad con esta niña que se enfrentó contra Viento y María, contra toda la maquinaria, contra toda la burocracia, contra todo un Consejo de izquierdas que hemos visto que no deja de ser más una falsa progresía, un falso feminismo que están solos, están con las mujeres en tanto en cuanto les afecta a ellas, a las de su círculo, pero jamás cuando se trata particularmente una menor como en el caso de Teresa y otras que se dan conociendo como hemos podido denunciar en los últimos meses. Elena, ustedes allí en el Partido Popular han tenido que pasar una etapa muy dura de un montón de acusaciones, yo recuerdo una que de hecho fue múltiple, una que recibió Paco Camps multiplicada por seis o por siete acusaciones, ya no sé cuántas. Gente como Mónica Oltra se paseaba con una camiseta donde ponía Wanted y donde venía la cara de Paco Camps. A fecha de ahora Paco Camps, todos los procesos que ha pasado se ha librado de ellos y ha resultado inocente. Y ahora vemos a la misma gente que a ustedes les acusaba absolutamente de todo, no quiero ya ni hablar del tema Rita Barberá, por supuestísimo, a su familia le mandó un beso, resulta que ahora les vemos escuchar que si alguien les pide explicaciones, o por esto, del tema de él, que entonces era marido de Mónica Oltra, o por la actitud de Mónica Oltra acusada de encubrimiento mientras estaba en juego que continuasen los abusos sexuales a una menor, ni ya por ejemplo del tema de concesión de subvenciones a Mansalva a los hermanos del presidente de la Generalitat Valenciana, de Chimo Puig, que si haces cualquier planteamiento de estos y pides justicia sobre este tipo de cuestiones o que actúe la justicia, es que eres de extrema derecha. ¿En qué momento se ha desconectado el cable, Elena? Pues la verdad que si miramos alrededor, la fiscal, la justicia, los siete majestados, la fiscalía, la policía, los medios de comunicación, el cine, la verdad que no nos hemos enterado por la comunidad valenciana, estamos rodeados de gente de extrema derecha, porque lo único que se ha escrito es un escrito de acusación durísimo por parte del juzgado número 15 y también por la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia. Pero le diré que efectivamente, usted lo ha remarcado en el caso del señor Camps, de las diez acusaciones, de las diez causas que tenía pendiente, tan solo le resta una dilucida por resolver. Y también quiero yo añadir que más de 200 cargos y responsables del Partido Popular que han sido absueltos durante todos estos años, que nadie jamás les ha pedido perdón, no solo por perder, evidentemente, su puesto político, sino también perder mucho dinero defendiéndose judicialmente, muchas veces sometiéndose a una muerte civil, a una muerte política, como ha hecho y ha hecho durante todo este tiempo la izquierda, respecto a muchísima gente del Partido Popular y, como le decía, más de 200 personas que han sido absueltas sin que nadie hasta el momento les haya pedido perdón. Pero vemos el doble rasero y la hipocresía y el fracaso en definitiva del populismo del que surgió con el 15M, que no era más que una manera de llegar al poder conquistando los cielos, pero que en el fondo lo que se esconde es un sectarismo y una falsa, como decía, una falsa progresía y un falso feminismo que se ha puesto de relieve particularmente en el caso de Teresa. Hemos visto cómo las feministas se han puesto del lado de Mónica Oltra, cómo la han defendido, cómo la han abrazado, tanto la ministra Montero como la ministra Díaz, pero ninguna de ellas, lamentablemente, han tenido ni una sola palabra de aliento, como decía, de afecto a esa niña, a esa menor, que en todo caso era víctima. Nosotros nunca nos hemos dirigido contra Mónica Oltra, mujer, siempre nos hemos dirigido contra la responsable política, contra Mónica Oltra, vicepresidenta, consellera de Políticas de Igualdad, y hoy hemos visto que ha sido una muy buena activista, pero una muy mala gestora y todavía peor responsable política, al frente de las políticas de los más vulnerables. Luego vamos a hablar de eso, Elena, en el programa, porque tengo aquí una recopilación, Irene Montero, de Teresa, la menor abusada, nada, pero respaldo a Mónica Oltra por todas partes. Pablo Iglesias, lo mismo. Yolanda Díaz, lo mismo. Yone Belarra, lo mismo. Es decir, los grandes patrocinadores o las grandes patrocinadoras de lo que ellos consideran que es el nuevo movimiento feminista ultra, se acuerdan de la persona que está acusada de encubrimiento y no de la menor que sufrió los abusos sexuales. Pero le quiero hacer una pregunta más. Cuando ustedes tuvieron que reclamar al defensor del pueblo valenciano, tuvieron que reclamar, oiga, por favor, investiga a ver qué es lo que está pasando, pídales, por favor, a estos organismos que adopten todos los protocolos y medidas de seguridad y de protección de los menores, que, por cierto, estaban plasmados en dos instrucciones que Mónica Oltra se dedicó a negar y que resulta que cuando han hecho la primera diligencia, la policía, entrando en la consejería a registrar, se han llevado porque han encontrado las dos instrucciones, es decir, las tenía encima de la mesa, decía que no existían y las tenía encima de la mesa. Pero cuando ustedes les han pedido al defensor del pueblo que analice esto, se han encontrado con un total de 175 casos potenciales, es decir, esto no era un caso de Teresa, esto era un caso multiplicado por 175 casos. No, es terrible, todo lo que ha pasado con las políticas de menores en la comunidad en los últimos años es terrible, esto es un caso de los que sospechamos que pueden haber más. Nosotros, ante la falta de información, la poca transparencia, la poca colaboración en muchas ocasiones que nos hemos encontrado de la consejería de la señora Oltra para poder acceder, para poder completar toda la documentación, hemos tenido que recurrir en algunas ocasiones, varias ocasiones, al Cindy de Greuches, como también lo hemos hecho al Parlamento Europeo, a la Comisión de Peticiones, para poder alarmar que el caso, lamentablemente, de Baleares no era el único. La comunidad valenciana también estaban ocurriendo cosas gravísimas. Y también usted lo apuntaba, esas dos instrucciones que se nos negó públicamente la propia la señora Oltra en varias comparecencias en las Cortes Valencianas, ha mentido reiteradamente, diciendo primero que no existían instrucciones, segundo que sí que existían, pero tan solo un correo electrónico, y le puedo garantizar que después de muchísimo estudio, de mucha investigación, jamás se encontraron esas instrucciones por internet, ni por Google, ni recurriendo a todas las páginas de la Consejería de Igualdad, tuvimos que dirigirnos por escrito a la Consejería y finalmente pudimos acceder a esas dos instrucciones que obligaban, como usted señalaba, primero a comunicar ese hecho delictivo grave ocurrido en un centro de menores a la Fiscalía y a la Administración de Justicia, y también, al mismo tiempo, la Dirección Territorial estaba obligada a comunicarlo a la Dirección General, cosas que en ambos casos no sucedieron. Y ha sido la propia Policía Judicial la que ha incautado las dos instrucciones que ponen de manifiesto que la señora Oltra no cumplió no solo lo que decía la ley del menor, ojo, que es una ley orgánica, sino también las instrucciones que estuvieron vigentes hasta el año 2020, que las sustituyo yo tres años después de ocurridos los hechos. Y además le quiero adelantar algo más, Carlos, me va a permitir usted que le diga, que una vez hemos conocido también lo que ha ocurrido en el centro de menores de Edenia, quiero decirle que también mi grupo se ha dirigido al síndic porque tenemos la sospecha y la preocupación, ya que el fiscal es la primera vez en la historia del síndic de la Comunidad Valenciana que alerta al síndic de lo que está pasando en el centro de acogida de Edenia. Nosotros hemos pedido que se investigue en lo que está pasando en los otros 24 centros de acogida de la Comunidad Valenciana porque tenemos la sospecha de que esa práctica, lo que ocurre en Edenia, parece que no va a ser un caso aislado. Pues enhorabuena y le repito mi felicitación, yo tengo por ahí varias campañas, la una es acabar con el saqueo fiscal, la otra es tal, bueno, una de ellas es la dignificación de la política, me parece increíble que podamos pensar en un sistema de democracia representativa, es el único que yo contemplo, sin tener partidos potentes y sin tener gente potente dentro de ellos, y ustedes, se lo digo sinceramente, lo representan. Así que mi enhorabuena y muchísimas gracias y estaremos en contacto porque desde luego todas esas informaciones que vayan sacando sepan que estaremos encantadísimos de darles eco. También muchas gracias a usted, Carlos, y también por siempre tener voz para los más débiles porque si no hubiera sido por gente como usted que también se quiso hacer eco de todas estas denuncias y ponerle voz a todos los que no se pudieron defender, ni judicial, ni particularmente, pues posiblemente esto no hubiera salido de la manera que salió finalmente. Bueno, así me lo agradecía Mónica Ultra, ¿verdad?, en las redes sociales. Carlos Cuesta ha dicho, Carlos Cuesta, pues mira, Carlos Cuesta no está imputado y usted sí. Así es. Pues muchísimas gracias, Elena. Muchas gracias a ustedes, Carlos, buenas tardes. Pues esta es la situación, pues me temo que, por lo que nos acaba de decir Elena, aquí hay mecha. Aquí hay, aquí hay... Sí.